Bueno, vamos a platicar primero con una joven aspirante a ser diputada local por el Partido Revolucionario Institucional y que compite por el Distrito 7 en León, el centro de la ciudad. La ciudad que durante mucho tiempo ha gobernado el Partido de Acción Nacional, con algún lapso en 2012-2015. Eres muy joven, Gabriela Fuentes Montalvo. ¿Qué te lleva a participar en política a esta edad? Bien, pues a mí lo que me motiva a participar en la política es el poder cambiar el entorno de las y de los ciudadanos. Sobre todo empezando en mi colonia, de las colonias de mi distrito. Poder cambiar y mejorar las condiciones de vida de todos los guanajuatenses porque lo merecemos. Porque merecemos un cambio y merecemos una calidad de vida justa y digna. Vamos a platicar de eso y de tus propuestas, pero te quiero preguntar algo. Porque yo siento que en el PRI como que los candidatos veteranos se hicieron a un lado, ya se cansaron de perder y les abrieron la cancha a ustedes, a los jóvenes, a las mujeres por ley ahora, porque están obligados, así como mandándolos a la batalla donde ellos ya fracasaron. ¿Ustedes cómo ven ese reto? ¿Está complicado? ¿Está difícil? ¿Le entran? Le entramos y no es que los hayan mandado o los hayan mandado a descansar, ¿no? ¿O ya no se presentaron? No, lo que pasa es que en su viejísima segunda asamblea, el Partido Revolucional Institucional, pues reformó sus estatutos y ahí decretó que una de cada tres candidaturas será para un joven o una joven. Ahí fue que se abre el abanico de posibilidades para que más jóvenes pudiéramos entrar a contender a puestos de elección popular. Y bueno, eso es lo que sucedió. Y ahora, en esta renovación del partido, nos toca a nosotros los jóvenes preparados, con ideas nuevas, con propuestas. ¿Tú qué estudiaste? Soy estudiante aún. Estudio la licenciatura en la Administración Pública en la Universidad de Guanajuato. Si ganas, vas a tener que hacer un paréntesis de tus estudios. Este es mi último año. Estoy en proceso de titulación. Ahora dime, ¿qué ven los jóvenes en el PRI? El partido más viejo de México, el partido que gobernó el siglo XX prácticamente completo. Está muy asociado a temas como la corrupción, como el patrimonialismo, como la no división de poderes. ¿Creen que tiene remedio? Claro que tiene remedio. Y nosotros como jóvenes, especialmente una servidora, en lo personal, creo que los partidos deben de comenzar a abrirse a los ciudadanos. Desde mi experiencia en la academia he conocido a profesores muy brillantes, a gente de la sociedad civil muy, muy brillante, con ganas de cambiar la sociedad. Entonces, lo que deben de hacer los partidos es incluir a ese tipo de personas para que puedan llegar. Recordemos que los partidos son solo un medio para llegar a un fin. Entonces, los partidos tienen que entender, ante esta crisis, que se tienen que abrir y darle la posibilidad a jóvenes con propuestas a que salgan y den la batalla. El PRI, de alguna manera, lo hizo con José Antonio Mixta, un candidato que no milita en el PRI, que de todas maneras está pagando las consecuencias de llevar la marca. Y en Guanajuato no, porque Gerardo Sánchez sí es un cuadro prista muy tradicional. ¿Cómo te va con esa combinación? ¿Te apoya o no te apoya para conseguir votos? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es un trabajo en equipo, de unidad, aquí en León, en la que el candidato a regidor, candidato a diputado local, a federal, le estamos todos sumando al proyecto de José Antonio Mixta y, bueno, es como una familia, ¿no? En una familia tenemos integrantes... Buenos y malos. Buenos y malos, con ideas... Los parientes no se escogen. Los parientes no se escogen. Pero los partidos sí. En los partidos no ocurre lo mismo. Hay gente que tiene ideas muy, muy liberales, muy idealistas, hay gente con ideas conservadoras y, pues, bueno, al fin y al cabo, esto es parte del PRI, el pluralismo dentro del partido. Andas en campaña, estás recorriendo el séptimo distrito, que es el centro de León, las calles del centro de León. Creo que nosotros quedamos ahí, ¿no? Aquí, claro que sí, aquí estamos en séptimo distrito. ¿Qué pasa cuando la gente te ve, ve que eres muy joven, te dicen, te creen que quieres ser candidata a diputada, te toman en serio? O sea, imagino, porque hay gente adulta que de repente está pensando que el candidato a diputado, pues, es un señor ya grande, una señora ya. ¿Cómo te va con eso? Me ha ido muy bien, Arnoldo. En mi equipo de campaña solo somos cuatro personas. Es mi corno de campaña, mi fórmula y un amigo de la universidad. Entonces, nosotros salimos a las calles. ¿El partido te dejó sola? No, no es que me haya dejado sola, simplemente que, bueno, somos nosotros y a darle, ¿no? Y vamos recorriendo las calles, vamos tocando casa por casa, vamos a los negocios, la gente nos organiza eventos. Y lejos, yo tenía ese miedo también, de hecho, que nos cerraran la puerta por el hecho de ser jóvenes como en el mercado laboral, ¿no? No, por tu falta de experiencia. Pero la gente se ha dado cuenta que se necesita revitalizar y rejuvenecer la política. Y a la hora que me escuchan mis propuestas me dicen, tiene razón, sí, sí, es cierto, tiene razón. Cuéntame, hacía un resumen más o menos apretado. ¿Qué les estás proponiendo? ¿Qué le dices a tus electores? Bien, pues soy la única candidata que está proponiendo donar la mitad de su sueldo para beneficio directo de sus colonias. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no es que voy a renunciar, voy a donar la mitad de mi sueldo para mi distrito. Y, bueno, no solo mi distrito, porque voy a ser diputada para todo Guanajuato. Tú vas a ganar 120 mil pesos aproximadamente mensuales. Así es. 60 mil pesos cada mes pueden, no sé, no significar mucho para... Pero si lo sumamos con la partida de gestión social del Congreso ya tendremos una buena bolsa para nuestras colonias. Para apoyar sobre todo una infraestructura básica, remodelación de escuelas, ayudar en la pavimentación de las calles que mucha gente no tiene. Por ejemplo, una servidora no vive en una calle pavimentada porque cuesta y a veces no tenemos dinero para pavimentarlo. Para apoyar con equipo a los DIF, a los centros comunitarios que están ahí, para generar talleres y capacitaciones ahí en las colonias. Es lo que queremos. Y generar comunidad dentro de nosotros. Pero un diputado puede hacer más que eso. Puede hacer más que donar su sueldo, ¿no? ¿Perdón? Digo, es muy loable donar tu sueldo, pero un diputado puede hacer más cosas. Ah, claro. Eso es en el tema de gestión. Y en el tema de legislar, pues voy a digitalizar los servicios públicos. Es decir, en Guanajuato falta legislar ampliamente en el tema de servicios públicos. Dejar que los servicios sean un tormento para la ciudadanía y les podamos facilitar y simplificar los trámites. ¿Pasa eso en esta zona del centro de León? ¿Es complicado todo? Claro que sí. De hecho, las propuestas que yo tengo no han sido ocurrencias mías. Al contrario, mi equipo y una servidora junto con profesores de la Universidad de Guanajuato me ayudaron para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de mi distrito. No es como, ahí les va. Bueno, tú no estás tan solo. Te están apoyando tus compañeros y tus maestros. Ah, sí, sí, así es. Pero en la talacha del día a día íbamos solo cuatro personas. ¿Cómo es? ¿Qué expectativa tienes? Sé que vas a decir que quieres ganar, pero además de eso, digo, si no ganas, ¿qué? ¿No te vas a frustrar? ¿Vas a seguir en este asunto? No, no, no. No se trata de eso. Tengo 25 años, soy estudiante. Este año primeramente ese es mi título. Entonces, sé que vienen muchas cosas buenas para Gaby Fuentes, para dentro del partido aquí en León, en Guanajuato y en las organizaciones que yo participo. Y pues bueno, eso es una oportunidad. Es mi momento dejar huella y mostrar a jóvenes guanajuatenses, a señoras, adultos mayores aquí en Guanajuato, que los jóvenes podemos hacer las cosas diferentes. Que el partido está apostando por nuevos perfiles, que el partido está apostando por nuevos perfiles con propuestas y que ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántos años tienes siendo prehista? Ocho años. O sea, desde muy chiquita, desde antes de la mayoría de edad. Sí, así es. Y si te has sentido a gusto, si sientes que se han abierto las puertas, no nada más ahora que eres candidata, sino antes. Entonces, ¿hay espacio para los jóvenes realmente? Claro que sí. De hecho, fue el motivo por el cual yo decidí militar en el Partido Revolucionario Institucional, porque es un partido abierto, ahí cabemos todos, es muy incluyente. ¿No te cuentas a muchos que te dicen que el trilla, no? Que no es opción para ellos. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, una servidora apostó por un partido incluyente, plural, que va por la justicia social y la lucha de los derechos y libertades de las personas. Entonces, pues ahí yo les justifico con eso, ¿no? Y bueno, sí tiene aquí sus pros, sus contras. Yo no puedo defender lo indefendible. Y es simplemente eso, soy autocrítica y les muestro lo que ya me han hecho. No se quejan de Bárbara Botello, que no terminó muy bien su administración. Ya no se acuerdan de ellos, sí se acuerdan. Hay de todo, hay de todo. Gente que se acuerda, gente que no se acuerda, gente que tiene comentarios positivos, comentarios negativos. Pero bueno, la respuesta de Gaby Fuentes es, yo soy Gaby Fuentes. A mí dame la oportunidad, le digo a la gente, cálenme, dame la oportunidad de demostrar, no, no demostrar, sino demostrar el proyecto que tengo como Gaby Fuentes. Muy bien, pues me da mucho gusto haberte conocido, haber sabido de ti, porque creo que hace falta energía en la política en general, no nada más en el PRI. Hay muchas cosas que cambiarle al PRI también, no me imagino que después de la elección también habrá que revisar cosas. Sí, habrá ahí, pues, que nosotros reformarnos al interior, aquí sobre todo en León, para que se abra el partido y deje de ser, pues, una cúpula de familias, de amigos, sino que se abra a los ciudadanos. Porque, como te lo mencioné hace rato, Arnoldo, el partido es para los ciudadanos y es solo un medio para llegar a un fin. Te agradezco muchísimo, Gaby Fuentes. Gracias a ti, Arnoldo, por la entrevista y muchísimas gracias a todas y a todos. Y, pues, bueno, en redes sociales estoy como Gaby Fuentes. Me pueden seguir ahí, ver las propuestas que tengo y muchísimas gracias, Arnoldo. Suerte, seguro te va a ir bien cualquier cosa que pase porque vas a aprender mucho. Claro que sí, muchísimas gracias. Gaby Fuentes es candidata del PRI en el séptimo distrito y busca el Congreso local de Guanajuato. Regresamos en un momento, vamos a platicar con el candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional. Bueno, lo es por un frente, por una coalición, por Guanajuato del Frente, con Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En un momento más.